Ahora, como todos los fines de semana, veamos las noticias del acontecer local en las Notituercas, siempre por Mundo Tuerca TV. Esta semana Ford Perú hizo un anuncio importante, la llegada de la División de Vehículos Deportivos de Alto Desempeño Ford Performance, la cual se realizará el jueves 25 de marzo a las 10 de la mañana de manera virtual, así que al parecer el mejor secreto de Ford está a punto de revelarse. Divemoto realizó el lanzamiento de manera virtual del New Actors a través de las redes de la marca. El evento contó con la conducción de Marisa López y participación de sus principales voceros, José Antonio Heredias, gerente de camiones, y Ricardo Flores, product manager de camiones, quienes dieron a conocer los avances, cambios y características principales de la quinta generación del tracto de la marca alemana. La DCA es la Defensoría del Consumidor Automotor y es una instancia que promueve la conciliación de los reclamos entre las empresas del sector automotriz y el consumidor de manera rápida, especializada y gratuita. Por eso, como consumidor, mantente siempre informado y recuerda que la Defensoría del Consumidor Automotor está siempre para apoyar. Recuerden este número, 997-801-867. Sin lugar a dudas, se vienen nuevos tiempos para el sector automotriz en el Perú. Una de las causas es que cada vez hay una mayor conciencia del impacto ambiental que generan los vehículos y es por esa razón una nueva tendencia es la venta de vehículos híbridos o eléctricos. Para el año 2021 se espera que en el país se vendan aproximadamente 1.200 autos por lo menos con estas características, algo que sin duda puede ser favorable comparando el 2020 en que se comercializaron alrededor de 580 unidades. Las empresas que se dedican a vender este tipo de autos sostienen que en un corto plazo es importante y fundamental que las autoridades del gobierno comiencen a tomar medidas específicas a fin de apoyar e incentivar su comercialización, sobre todo porque brindan comodidad a los usuarios, pero sin generar ningún tipo de daño al ambiente. Estar informados es siempre importante, por eso la Asociación Automotriz del Perú cuenta con un servicio gratuito para conocer el estado de tu placa. Si tienes un trámite de duplicado de placas de tu vehículo en curso, ingresa a www.placas.pe y mantente informado. En un contexto sobre el alza en el precio del petróleo a nivel mundial, PetroPerú viene ajustando costos y generando eficiencia en la adquisición de materia prima, gracias a la cual se están reduciendo los precios del diésel y los combustibles en su red de estaciones de servicio. Tanto así que, en las últimas semanas, los precios de lista de la empresa estatal se encuentran por debajo del precio de paridad de importación. Además, PetroPerú ha desarrollado un nuevo producto dirigido al sector transporte y al servicio de flotas vehiculares denominado PetroPerú Flotas, con precios más asequibles y beneficios aún mejores. Para conocer o acceder a este producto, los clientes pueden llamar a la línea de atención al cliente 0800-77-155. Yetour, marca Premium de Cherry Holding, llega a Perú para revolucionar el mercado de las UPS con la presentación virtual del modelo X70 en tres versiones. El modelo destaca por su atractivo diseño, así como sus completas prestaciones y equipamiento, haciendo referencia además como principal pilar la tecnología, seguridad y la comodidad para sus ocupantes.